¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! Con megáfono en mano, uno de los maestros exhortó al presidente a que reciba a una comisión para resolver de fondo sus problemáticas. Al ver que el primer mandatario no bajaba su ventanilla, los docentes comenzaron a corear mentiras, mentiras, la misma porquería y solución, solución, no queremos represión. Diez minutos después, la CENTE liberó el paso del convoy presidencial argumentando que somos personas educadas que queremos el diálogo y el bien del país. Ya en el Hospital General de Zona Nº 1, durante su discurso, López Obrador recordó la ocasión en la que el entonces presidente Benito Juárez vio detenido su carruaje durante su peregrinar hacia el norte para no rendirse ante la invasión francesa. Advirtió que de bajar su ventanilla durante retenciones y prestarse a firmar o adquirir cualquier compromiso no tendría yo autoridad moral ni política. El presidente de México concluyó su discurso sobre los maestros sentenciando que ni frena ni la CENTE detienen al presidente. ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Mis cadenas habrá que romper! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡Por eso no nos ascienden! ¡Por eso no nos ascienden! ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Hoy parece que te tienes unido gordo! ¡No confundas la política social! ¡Hoy somos maestros! ¡Somos caprichosos! ¡Somos bases!